Ven, ven y escucha lo que tengo que decir Porque ya no soporto tu indiferencia Y si muero tu orgullo que no te deja ver Que todo está dictando nuestra sentencia Ya no me da más fuerza, la soga revienta Si es importante lo que hemos construido Si tu alma siente lo que siento yo Porque no entiendes que no tiene sentido Ser infelices por tu orgullo Por tu orgullo Es indiferencia o me debo querer